bueno muchachos y muchachas muy pero muy buenas soy tony desde mi granjita canal de y bien vengo a hablarles un momentico sobre lo que es el problema que está existiendo ahorita que no puedo conectar mis granjas amigas de facebook a que se debe que debo de hacer como se arregla esto y como debería ok primero que nada quiero que sepan de que este problema que están viendo ahorita que dice que para proteger tu cuenta el inicio de sesión de facebook desde navegadores insertados está desactivado ok es posible que puedas continuar si actualizas la app desde la que intenta reiniciar sesión y vuelve a intentarlo ok lo que quería decirle será que esto tiene nada que ver con supercell no tiene nada que ver con high deal ok que quiere decir esto como recordarán hace poco tiempo no recuerdo una semana quizá hubo una caída a nivel global de lo que fue facebook instagram y también whatsapp por lo cual ellos pudieron más servidores más scripts y todo ese tipo cosas afectando algunas cosas entre ellas la vinculación de muchos juegos a sus cuentas ok la única manera de reparar ese error es yendo a facebook desde la aplicación verdad buscando en configuraciones buscar soporte y escribirles de que necesitamos que vinculen mi granja de high de ello a la cuenta de facebook como estaba antes por qué por qué por qué por ejemplo supercell como compañía no puede hacer nada ante la lo que está haciendo en lo que está haciendo meramente facebook verdad que son empresas diferentes ahorita facebook es básicamente que no que no lo que no está aceptando los navegadores insertados luego luego les explico un poquitito más a detalle que es eso porque básicamente son como por ejemplo mi aplicación de facebook que está insertada que comanda básicamente el teléfono en sí pues ahora no tiene todas las permisos y todo lo demás aunque se los otorgue aunque esto aunque el otro no va a permitir en muchos juegos en muchas aplicaciones que tenga ahora como que nada más conectamos ahí a busca automáticamente a reconoce que el facebook es de vuelo natal y se conecta bueno ya ahora no es tan fácil por la caída global verdad que se tuvo esta gente y pues emitieron más medidas y más de todo en fin muchachos para yo poder encontrar a ustedes que son mis amigos en la lista de amigos de las granjas tengo que ir a soporte técnico de facebook solicitarles que quiero que vean que vinculen mi granja o sea que vinculen mi facebook a mi granja eso es todo no tengo que desinstalar no tengo que actualizar no tengo que nada no tengo que hacer nada bueno obviamente si tienen facebook desactualizado pues intenten actualizarlo verdad sería importante también la aplicación de ID y todo lo demás pero no hay que eliminar datos no hay que detener el tiempo no hay que ir tampoco a muchos me han estado diciendo que vayan a la configuración de facebook que vayan a aplicaciones y sitio web que vayan a la aplicación que eliminen la vinculación y que ya debería funcionar no muchachos de momento no algunos si les va a funcionar pero otros no por lo cual aquí no funciona pues bien pero si no les funciona entonces ir a soporte pedirles a los de facebook que trabajen en ello porque a nivel de empresas supercell va a hacer algún intento de hablar con ellos para ver cómo pueden vincular y todo lo demás pero un momento quien nos puede ayudar directamente es facebook yo lo voy a hacer no en este momento pero si voy a ir un momentito a facebook voy a pedirle soporte y todo lo demás para ver si me pueden ayudar verdad para tenerlos ustedes conectados si me ayudan pues les diría cómo fue el proceso cuánto tardaría y todo lo demás básicamente este es el video de verdad no es de mucha ayuda pero por lo menos guiarlos ya directamente a donde pueden intentar solucionar ok no hacerlos a quedar tempranado para el otro sino guiarlos directamente a soporte de facebook muchachos básicamente ese es el video de verdad espero que les haya ayudado y como siempre les digo si les ha gustado mucho mucho el video pueden compartirlo con sus compañeros de granja familiares y amigos y muchachos nos veríamos en el próximo video hasta luego